El Instituto Duartiano indicó que el otorgamiento de la nacionalidad dominicana al escritor Mario Vargas Llosa muestra la penosa tendencia tradicional de las autoridades de mostrarse excesivamente complacientes con los extranjeros que aunque pueden reunir méritos personales no justifican los tributos que se les rinden. El órgano explicó que dicha acción es lo que especialistas denominan como el complejo de Huacanagariz y que muchos ejemplos que van desde poner nombres a importantes avenidas de foráneos hasta colocar una gran estatua de Benito Juárez con el índice apuntado hacia el principal símbolo de poder del Estado Dominicano, el Palacio Nacional, apoyando su expresión el respeto, el derecho a que no es la paz. El Instituto expresó que allí debería estar una gran efinge de Juan Pablo Duarte y su pensamiento. El gobierno ha de mostrarse justo y enérgico o no tendremos padre y por consiguiente ni libertad ni dependencia nacional. El renunciante jefe de campaña del Partido de la Liberación Dominicana Francisco Javier García dejó claramente establecido que esa organización nunca ha ganado unas elecciones sin alianza electoral. Javier García, miembro del Comité Político y Estratega por Excelencia por la Generalidad de los Triunfos Electorales del PLD, dejó claro que esa entidad no es anti-alianza y recordó su historial de triunfo gracias a poder armar concentraciones con múltiples partidos. El planteamiento del cognotado o dirigente se produce en momentos en que la cúpula del PLD parece dividida y con opiniones contradictorias respecto al tema de una eventual alianza electoral opositora y de hecho no se conoce que conserve ninguno de sus tradicionales aliados. La Asociación Dominicana de Profesores ADP aseguró que el bajo desempeño escolar que tienen los estudiantes de las escuelas públicas se debe a la falta de una buena gestión desde el Ministerio de Educación. El gremio destacó que una investigación sobre la situación de la parte educativa en el país arrojó que todo el sistema tiene serias deficiencias desde el 2019 que mantienen estancado el proceso de aprendizaje de los alumnos. Según el estudio realizado por el Observatorio Educativo, la educación todavía está rezagada en el nivel inicial porque solo ofrece cobertura a un 25.3% de los niños en edad preescolar. El presidente de Guyana, Mohamed Infar Ali, vendrá al país antes de terminar el mes de junio para firmar acuerdos concretos de explotación de gas natural y construcción de una refinería que implicaría la inversión del capital por parte del Estado Dominicano. El presidente Luis Abinadero ofreció una rueda de prensa al regresar de su viaje oficial de Guyana para explicar todas las áreas de oportunidad que exploraron los gobiernos de ambos países. Y finalmente, el doctor Nastra visitó a su hijo Wesley Vicente Carmona, alias el doctorcito, en la cárcel donde guarda prisión por su presunta responsabilidad en un atraco que acabó con la vida de un joven de 19 años. Vicente Carmona Arias, nombre de pila del youtuber, colgó un video en su cuenta de Instagram en el cual se observa el centro correcional Najayo Hombres, donde fue enviado subástago por un año como medida de coerción por el homicidio de Josua Omar Fernández, por el cual dos personas más guardan prisión. Es la primera vez que se conoce que el comunicador visita a su hijo, quien no acudió a la audiencia cuando le dictaron medida de coerción el pasado 19 de mayo en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. En el video se escucha la canción Amor y Control de Rubén Blades. Ninguno de los dos hombres sale en el corto, solo se ve el frente del penal ubicado en la provincia de San Cristóbal.